...718 Mogoncilla de la gradería de los hermanos Ozcov de Fuentes de Ebro. Así pues, como queréis asoriles, vamos ya con estas 718 Mogoncilla. Atención deportadores, porque comienzan ahora vuestros 3 minutos. ¡Apera! 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 ¡Gracias! Recordadores, lleváis un minuto. ¡Gracias! Recordadores, llevamos dos minutos. ¡Gracias! Nos quedan 30 segundos. 15 segundos. ¡Gracias! ¡Gracias! 5, 4, 3, 2, 1... ¡Tiempo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!